En el corazón del Atlántico, un misterioso triángulo ha sido el escenario de desapariciones inexplicables. Cientos de barcos y aviones han desaparecido. Sumérgete en este enigma sin resolver. El Triángulo de las Bermudas, una zona que abarca un millón de kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, ha sido fuente de fascinación y misterio durante décadas. Se dice que cientos de barcos y aviones han desaparecido en esta área sin dejar rastro, y las teorías sobre las causas son muchas y variadas. Desde monstruos marinos hasta portales a universos paralelos, pasando por restos de la mítica Atlántida, la imaginación popular ha llenado de misticismo este rincón del Océano Atlántico. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, en 1945, cuando cinco casas de la Armada estadounidense desaparecieron durante un vuelo rutinario. Los pilotos, que eran aviadores experimentados, reportaron que sus brújulas se habían vuelto locas y que estaban completamente perdidos. Poco después, perdieron contacto con la base y nunca más se supo de ellos. Un hidroavión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció, sumando seis aviones y 27 personas que se esfumaron sin explicación aparente. Otro caso intrigante es el del Rubicón, un barco hallado abandonado cerca de Florida en 1944. Todo estaba en orden a bordo, excepto que no había rastro de la tripulación, solo un perro que quedó a bordo. Y en 1963, dos aviones cisterna desaparecieron en la misma zona, y aunque se encontraron restos, estos estaban separados por 250 kilómetros, lo que generó más preguntas que respuestas. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas desapariciones tienen explicaciones mucho más racionales. Por ejemplo, anomalías magnéticas en la región han sido mencionadas como causantes de la pérdida de rumbo de los barcos y aviones, pero los estudios muestran que no hay evidencia de anomalías significativas en el Triángulo de las Bermudas. Además, fenómenos naturales como olas gigantes generadas por tormentas que se cruzan o la poderosa corriente del Golfo podrían fácilmente hacer que los barcos se hundan y desaparezcan sin dejar rastro. A lo largo de los años, varios estudios y análisis han desacreditado la idea de que el Triángulo de las Bermudas sea más peligroso que otras partes del océano. Informes de aseguradoras como Allianz y Lloyds revelan que las tasas de pérdidas de barcos en esta área no son significativamente más altas que en otras regiones marítimas muy transitadas. De hecho, la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, sostiene que la mayoría de las desapariciones en esta zona pueden explicarse por factores naturales, como huracanes, tormentas tropicales y errores humanos. El mito del Triángulo de las Bermudas comenzó en 1950 con una nota de prensa que mencionaba cinco desapariciones en la zona. Durante las siguientes dos décadas, este misterio fue alimentado por artículos y libros que añadieron elementos paranormales a las historias. En 1964 se acuñó el término Triángulo de las Bermudas, y en 1974 Charles Berlitz publicó un libro que relacionaba las desapariciones con extraterrestres y civilizaciones avanzadas, vendiendo millones de copias y cimentando la leyenda en el imaginario popular. No obstante, la mayoría de estas teorías han sido desacreditadas con el tiempo. Larry Cusche, un bibliotecario, publicó en 1975 El misterio del Triángulo de las Bermudas, solucionado, donde investigó cada incidente y demostró que muchas desapariciones ocurrieron fuera del triángulo o fueron exageradas para alimentar el misterio. Cusche concluyó que el Triángulo de las Bermudas es un mito creado por escritores sensacionalistas y que no hay un misterio real detrás de estas desapariciones. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas ha perdido gran parte de su misterio, en parte debido a las mejoras tecnológicas que han reducido los accidentes marítimos y aéreos y en parte porque las teorías sobrenaturales ya no tienen el mismo atractivo. Aunque sigue siendo un tema fascinante, la realidad es que el Triángulo de las Bermudas es sólo una de tantas áreas peligrosas del océano donde la naturaleza y los errores humanos pueden llevar a tragedias. En resumen, el Triángulo de las Bermudas es más un producto de la imaginación popular que un enigma sin resolver. La ciencia y la historia han desmentido muchas de las historias que lo rodean, dejando claro que, aunque nos encanta creer en mitos y leyendas, la verdad suele ser mucho más simple de lo que parece.